...ha tomado la decisión por decreto de adelantar las elecciones. Yo creo que eso es algo que no se cree nadie y me parece que obedece más a un cálculo electoral que a una decisión meramente de gestión, dada cuenta precisamente la poca gestión que ha habido a lo largo de esta legislatura del equipo de presidente de Juanma Moreno Bonilla y que, como le salen los cálculos ahora, o pretende, o él cree que le van a alzar los cálculos, pretende dar por terminada una legislatura que deja muchísimos capítulos pendientes, muchísimos elementos pendientes y que espero que la ciudadanía andaluza no olvide. En el caso de nuestra ciudad, y coincidiendo curiosamente con el anuncio de las elecciones, nos han faltado noticias en los periódicos locales sobre proyectos presentes en la campaña anterior de Juanma Moreno, como son el Teatro Romano, como son el hospital, anuncios de planes que van a ayudar a hacer un plan para poder decidir cuáles son las prioridades de la ejecución de un equipamiento tan básico como el nuevo hospital para la ciudad. En fin, en definitiva, vaciedad, como siempre, y cálculo electoral. Frente a eso, pues nosotros desde Adelante de Andalucía absolutamente preparados, muy ilusionados y muy orgullosos de poder presentar una papeleta andaluza, una papeleta progresista, feminista, ecologista, y que retoma el hilo blanco y verde del andalucismo, que es lo que estamos convencidos, que nuestra tierra necesita. Así que concurrimos a estas elecciones con muchísima fuerza y con muchísimas ganas.